... ...territorio y política regional... ...el Grupo Territorio y Política Regional de la Universidad de Jaén... ...lleva más de 25 años de experiencia... ...en el cual nos integramos tanto geógrafos como historiadores... ...y su objetivo fundamental es el conocimiento... ...de todo lo que es el territorio... ...tanto de una perspectiva natural como humana... ...en el cual integramos ambos conceptos... ...esto nos ha permitido hacer una transferencia a la sociedad... ...en relación tanto a sostenibilidad en espacios naturales protegidos... ...como al desarrollo turístico en la zona de montaña". Nuestra principal línea de investigación... ...está vinculada al estudio de los espacios naturales protegidos... ...y las áreas forestales. Otras líneas de investigación... ...están relacionadas con las siguientes áreas. Desarrollo rural... ...especialmente en el apartado de políticas agrarias... ...el cultivo del olivar... ...o las prácticas agroambientales. Evolución de los espacios forestales... ...tanto en sus aspectos patrimoniales... ...propiedad, repoblaciones, infraestructuras... ...como en los que se refieren a la explotación forestal... ...aprovechamientos maderables, caza... ...y distintos productos secundarios. Planificación y gestión de espacios naturales protegidos. Nuestra dilatada experiencia en el análisis de espacios naturales protegidos... ...a escala de la provincia jiennense... ...pero también a lo largo de otras provincias andaluzas... ...y el norte de Marruecos... ...nos permite abordar la realización de planes de protección y desarrollo... ...de aquellas áreas que se caracterizan por su importante valor ambiental... ...una característica diferencial... ...que a la vez que es necesario conservar... ...puede ser la base para su impulso socioeconómico. Patrimonio rural y su explotación para uso didáctico y turístico. El patrimonio que atesora el medio rural... ...en la mayoría de las ocasiones... ...depende de una manera esencial de los aspectos geográficos. Así, teniendo en cuenta que el territorio... ...se sitúa en la base del desarrollo de las actividades agrarias... ...es necesario examinar en profundidad... ...las relaciones y huellas que esas actividades... ...han dejado sobre el terreno... ...que quedan reflejadas en multitud de elementos patrimoniales... ...legado que nos han dejado las generaciones pasadas... ...que sin duda han de ser conocidas y protegidas... ...para el disfrute de las generaciones venideras. Campos de aplicación de nuestras investigaciones. Nuestro grupo oferta los siguientes servicios científico-técnicos. Análisis territorial, incluyendo de forma integrada... ...los aspectos naturales, demográficos y socioeconómicos. Desarrollo de productos turísticos, relacionados con el territorio... ...especialmente en relación a las actividades agrarias... ...agricultura, ganadería y forestal. Diseño de material para la interpretación del territorio... ...a partir del estudio del patrimonio local... ...y su relación con el paisaje. Realización de cartografía temática. Sectores a los que se dirigen las investigaciones del grupo. Administraciones públicas. Asociaciones que representan el tejido social del territorio implicado. Desde nuestro grupo de investigación entendemos que el territorio... ...es una base fundamental tanto para entender el desarrollo económico... ...pero también la distribución de la población en un territorio... ...o la estructura administrativa de una región. Esto nos ha llevado a trabajar con distintas administraciones... ...ya en el orden más local... ...como podría ser la Junta de Andalucía... ...o las Asociaciones de Desarrollo Rural... ...de distintas comarcas jiennenses... ...pero también a través de la cooperación internacional... ...con la Universidad Atemalesa y del Norte de Marruecos... ...en la cual hemos desarrollado actividades de concienciación... ...en relación a los temas ambientales... ...como a la estructura regional del Norte de Marruecos.